Chiapas, espíritu del mundo maya, gobierno de Chiapas. Gracias por ver el video. 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 Chiapas. Espíritu del mundo maya. Gobierno de Chiapas. Cuando mamá y papá. Y... Y... This place was... This place was... Mmm... que... que te hipnotiza... que te hipnotiza... que te hipnotiza... te consiente... y te enamora. Así es, Chiapas... Así es, Chiapas... Así es, Chiapas... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Secretaría de Turismo Gobierno de Chiapas.